Hoy en Red. Yo tengo a Leonardo de mi parte. Y Cristina. Diego tiene que creerle a Cristina. ¿Qué es esto? Las vacaciones de Bruno San Juan junto a su mantel la Serena mientras su marido estaba trabajando. Me cargan las intrigas. Así es que ahora vas a ir a buscar tus maletas porque nos volvemos a Santiago. No, Leonardo. Nos volvemos a Santiago, Sabina. Quiero saber qué mierda está pasando en mi casa y quiero saber qué me metiste a Cristina. ¡Déjame la cabeza! ¡Mariano! ¡Mariano, sé que está ahí!